Hola. Vamos a ver cómo poner en modo oscuro libre Office Gritter. Tenemos que estar actualizados como mínimo a la versión 7.4. En caso negativo hay que actualizar. Clic en Descargar ya que no está activa la opción Instalar. Te lleva a la página de la descarga oficial. Descargamos. Confirmamos ya que para Windows es todo peligroso. Doble clic para Instalar y todo siguiente. Es un programa confiable. Siguiente sin miedo. Vamos a buscarlo. Lo arrancamos. Ya casi estamos. Ve a Herramientas y luego a Opciones. Toca en Libre Office y luego en Colores de la aplicación. Selecciona el modo Dark en el campo de combinación, Aplicar y Aceptar. Para volver a quitar el modo oscuro tienes que volver al mismo sitio y seleccionar el modo por defecto. No, no, no. Para volver a different corazón. Lo horror puedes ver paraneath下 y solo tienes que volver al mismo sitio. Lo horror puedes ver.